entonces buenos días nuevamente una matriz dice sean M y N enteros positivos una matriz M por N es un conjunto de la forma siguiente donde cada uno de los términos A y sub J es un número real, entonces ¿quiénes son los A y sub J? bueno son estos los elementos, estos de acá entonces una matriz cumple un orden, filas por columnas a las filas se les conoce también como rellones, entonces filas o rellones y son estos de acá por ejemplo esto es una fila o un rellón fila, fila, fila esto de acá son columnas entonces este elemento es el elemento A11 es decir, pertenece a la fila 1 columna 1 este elemento es el elemento A12 pertenece a la fila 1 a la fila 1 a la columna 2 este de acá pertenece a la fila 1 columna 2 este fila 2 columna 1 fila 2 columna 2 fila 2 columna 3 y así sucesivamente y así sucesivamente entonces cada uno de esos elementos y esto es una matriz las matrices pues ayudan bastante a nuestros temas de ecuaciones y pues hoy vamos a ver lo que es suma y resta multiplicación tal vez de matrices entonces entonces para el tamaño de una matriz pues se representa como que tantas como decirlo la cantidad total de filas por la cantidad total de columnas entonces en este caso esa matriz es de un orden m por n m filas por n columna entonces permítame ok entonces si yo les pongo esto 2 3 5 4 8 3 de que tamaño va a ser esa matriz tamaño orden ¿cuál es? ¿cuántas filas tengo ahí? 2 filas 3 columnas 2 entonces sería 2 por 3 miren este sería el tamaño 2 filas 3 columnas ahora ¿cuál es el elemento llamemos esta matriz voy a denotar por A entonces cada uno de los elementos serían A1 1 ¿el elemento A1 1 ¿cuál sería? sería 2 el elemento A1 2 sería 5 el elemento A1 3 ¿cuál sería? 8 de ahí fila 2 el elemento A2 1 ¿cuál sería? 3 A2 2 4 A2 3 sería 3 entonces cada uno de esos son elementos entonces si ustedes les dicen bueno dada la siguiente circunstancia determine es decir ponen esto dan esta matriz que les dicen 5 4 0 8 B 4 y aquí les ponen A más 1 3 2 y les dan otra matriz les dicen que la siguiente matriz mide esto 5 4 0 8 menos 1 4 y acá me diría 3 3 2 les dice determine determine determina el valor de A y B para que esas matriz sean iguales ¿qué creen que se tendría que hacer? para que se cumpla eso pues cada uno de los elementos tienen que ser iguales entonces en este caso el elemento A1 1 es igual al elemento B1 1 ¿sí o no? ¿se cumple o no se cumple? ¿ambos valen 5? ¿no? de ahí el elemento A2 2 es igual al elemento B2 2 corrijo A1 2 es igual al elemento B1 2 ¿sí o no? sí ¿verdad que sí? ambos valen 4 y pues así podemos ver que este es igual con este este de acá es igual con este ¿qué más? este es igual con este este es igual con este este es igual con este entonces ¿qué es lo que a mí me va a hacer ¿qué tengo que hacer para determinar el valor de B y el valor de A para que sean iguales? tengo que igualar este con este el elemento A3 1 con el elemento B3 1 es decir fila 3 columna 1 y este de acá con este entonces siguiendo esa lógica para determinar A y B pues tengo que igualar elementos para determinar A y B tengo que igualar los elementos es decir los elementos correspondientes entonces el elemento A en este caso sería A2 2 tiene que ser igual al elemento B2 2 ¿quién es el elemento A2 2? jóvenes y pues aquí se comete una ambigüedad y la voy a llamar mejor Z más 1 y aquí H sí H entonces aquí sería H y aquí C para que no se cometa ambigüedad y también lo mismo H y C entonces tengo que igualar los elementos entonces en este caso pues está directo el elemento A2 2 es B y el elemento B2 2 ¿cuánto es? menos 1 entonces esto tendría que valer B para que sea igual ahora el elemento y aquí sería H nuevamente el mismo ahora el otro ¿cuál sería? el elemento A3 1 tiene que ser igual a qué? el elemento B3 1 entonces sería C más 1 igual a 3 despejando para C ¿C cuánto tiene que valer? 2 y con eso se cumple la igualdad entonces pueden aparecer así ejercicios a veces y eso es lo que tiene que hacer que se tiene que cumplir para igualar una matriz que tenga el mismo tamaño y pues comparar elemento con elemento ahora para sumar matrices se tiene que cumplir el mismo tamaño y pues se suma elemento con elemento entonces suma de matrices y resta pues se tiene que cumplir eso que el tamaño sea igual en ambas matrices el tamaño sea igual entonces y tengo un ejemplo por ejemplo dice encuentre si es posible A más B A menos B entonces me dan el primer el primer inciso encuentre si es posible dice y por qué dice si es posible porque si el tamaño no es el mismo ya no no lo puedo efectuar A más B y B menos A entonces a mí me dice que la matriz A tiene el siguiente tiene los siguientes elementos 5 1 menos 2 y aquí sería 3 eso para la matriz A joven para la matriz B me dice que tiene los elementos 4 1 menos 3 y 2 entonces si yo quiero efectuar esa suma lo que voy a sumar bueno primeramente que tengo que ver tienen el mismo tamaño o es diferente tamaño ¿cómo es el tamaño de la matriz A? ¿cuánto es? de 2 por 2 2 filas 2 columnas el tamaño de la matriz B ¿cuánto es? ¿cuánto es? 2 por 2 también dos filas dos columnas entonces si yo quiero efectuar A más B pues si me es posible porque pues tienen el mismo tamaño entonces ¿qué voy a decir? bueno 5 más 4 menos 2 más 1 1 más menos 3 3 más menos 3 ¿qué matriz se me forma jóvenes? ¿cuánto es 5 más 4? ¿cuánto me queda la suma de esas dos matrices jóvenes? ¿qué matriz nueva se me forma? 5 más 4 es 9 menos 2 más 1 menos 1 1 más menos 3 me queda negativo ¿proque? y aquí 0 no sería 2 ahí ¿en dónde? ah sí tiene razón entonces aquí quedaría 5 y aquí quedaría 5 entonces esa es la matriz que se forma ahora como me dicen resta pues este sería el caso para la suma ¿cómo sería para la resta? bueno sería A menos B entonces ¿qué voy a hacer? bueno 5 menos 4 1 menos menos 3 abro paréntesis porque este símbolo de acá es negativo y como hay una resta no hay que confundir eso de ahí sería menos 2 menos 1 aquí ven menos 2 menos 1 aquí sería 3 menos 2 ¿qué es lo que estamos haciendo? bueno estamos restando esto el elemento AIJ menos el elemento BIJ de forma general así se representa es decir el primer elemento el elemento A11 menos el elemento B11 este de acá 5 menos 4 de ahí el elemento A12 menos el elemento B12 y sería esto acá ¿te entiendes? de ahí el elemento A21 que sería este de acá menos el elemento B21 y se efectúa acá miren de ahí seguimos el elemento A22 menos el elemento B22 y se hace acá entonces ¿cuánto es el resultado el que llego de hacer esa resta de matrices jóvenes? 5 menos 4 es 1 menos 2 menos 1 pues sería menos 3 1 menos menos 3 es positivo entonces sería 4 y acá me queda 1 entonces esta es la matriz que me queda ahora ¿será lo mismo sumar y restar una matriz con otra? ¿o son diferentes el resultado? compárenlo esta es de la suma y esta es de la resta es diferente es diferente es diferente una cosa más eso sería para la suma entonces para la multiplicación resulta que en matrices no es lo mismo decir A por B que B por A entonces como una propiedad observación observación A por B no es lo mismo decir B por A porque en matrices vaya para hacer una multiplicación lo que se tiene que cumplir es esto en este caso pues 2 por 2 y esta 2 por 2 lo que tiene que ser igual es esto la columna de la primera por la fila de la segunda para poder efectuar eso y de qué tamaño me va a quedar la matriz de los extremos en este caso pues volvería a quedar una de 2 por 2 si yo hago el producto de de las dos matrices pero no lo vamos a hacer vamos a hacer unos ejemplos más a ver jóvenes si a ustedes les dicen la matriz A o sea cuánto era el resultado de 2 veces A ya sé cuánto vale mi matriz A que vale 5 menos 2 1 3 esos son los elementos entonces resulta que a esto se le conoce como un escalar un escalar es un número que está multiplicando la matriz entonces ese número está multiplicando a todos los elementos de mi matriz entonces mi matriz A cuánto es 5 1 menos 2 y 3 va esa es mi matriz A entonces el resultado de decir 2 por A va a ser 5 por 2 1 por 2 menos 2 por 2 3 por 2 entonces cómo me queda le doblo A los elementos entonces 2A sería 10 2 menos 4 y 6 miren cambia copian jóvenes hasta el momento hay alguna duda con respecto suma resta de matriz A o no qué se tiene que cumplir para que poder efectuar eso si yo tengo una matriz de tamaño 3 por 2 con una de 5 por 5 puedo efectuar dicha suma no porque tienen que ser igual correcto tienen que ser iguales entonces eso sería 1 entonces copien eso y resuélvanse siempre van a ser ahora sería este inciso 2 y ya les cambian las matrices ahora les dicen que A vale 3 menos 1 0 y 2 y B vale 3 1 menos 4 y aquí este vale 1 entonces ¿qué tienen que hacer? tienen que hacer el producto bueno tienen que hacer A más B B menos A y 2 veces A entonces vamos calculando eso después de que terminan de copiar eso y ese sería el inciso 2 ok un saludo diapositiva ¿qué es lo que Gracias. 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 ¿Terminaron? Vamos haciendo esto porque cuando hagamos sistemas de ecuaciones, pues, bueno, ahí va a cambiar un poco la dinámica, porque lo que tengo es decir, o a una matriz de identidad. Entonces, se va a trabajar esto y, pues, con eso se determinan las soluciones. Pero también hay métodos alternos solo para sistemas de 2x2 y de 3x3. Y el resto, pues, sí, tendría que ir por ese desarrollo. Ok. ¿Terminaron por lo menos el primer inciso? A más B. ¿Cuánto le da? A más B, jóvenes. ¿Le da esto? ¿Le da eso, A más B? A mí sí, bro. Ahora, B menos A. Sería 3 menos 3, 0. Menos 4 menos 0 sería menos 4. 1 menos 1 sería positivo 2. 1 menos 2 menos 1. ¿Le da así? Profe, en el 4 nos sale positivo. Es, mire, B menos A. Entonces sería menos 0. Menos 0. O sea, sería este elemento menos este elemento. ¿Por qué queda menos 1, profe? ¿Cuál? Este. Sí. 1 menos 2. Acuérdate que es negativo. Entonces sería el elemento B y J. O sea, el elemento 2, 2. El elemento B2, 2. Menos el elemento A2, 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es A2, 2? 1. Menos el elemento A2, 2. ¿Cuánto vale? 2. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 2? Menos 1. ¿Se entiende? Entonces, ojo, aquí estoy diciendo B menos A. En el anterior estaba diciendo A menos B. Entonces, aquí le cambié el orden. Entonces, tienen que fijarse en eso. Son dos cosas distintas. Decir A menos B a decir B menos A. Hasta incluso los números. Vaya, no es lo mismo decir 5 más 4 a decir 5. 5 menos 4. ¿Sí o no? Porque este va a dar 9 y este va a dar 1. Y 9 es diferente de 1. Entonces, cuidado ahí. Ahora, ¿cuánto le daría la matriz 2A? ¿Cuánto le da? 6, 0, menos 2, 4. Así le dio. ¿Le dio 6 la matriz 2A? O sea, solo multiplican el elemento A1, 1 por 2. 3 por 2, da 6. El elemento A1, 2. 0 por 2, da 0. El elemento A2, 1. 2 por menos 1, da menos 2. Este de acá, ¿Ve? Este. Y ahora, el elemento A2, 2. Pues, se van a la matriz A. Y sería, le correspondería a este. 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿eh? Y listo. Entonces, en este sentido, pues. Y concentrarse un poquito más. Vamos a ver qué otros ejercicios podemos hacer. Bueno, también podemos hacer matrices. Incluso entre esos dos. Corrijo. Multiplicación entre esas dos matrices. Si ustedes les piden. Aquí sí me gustaría que se estudiesen. Porque todavía no hemos definido la matriz. La multiplicación. Resulta que si yo tengo esto. El elemento A1, 1. A1, 2. A2, 1. A2, 2. Y yo me puedo seguir extendiendo. A1, M. A2, M. Y acá. A1, M1. Vamos a ver. N por M. Acá sería N. Y aquí. AN2. Y acá sería. AM por M. N por M. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, para yo. Ahora lo voy a hacer con. Con este ejemplo. Y así vamos a sacar más explicado. Ok. Tomando este. Estas mismas matrices. Miren. Tomando estas mismas matrices. Del ejercicio número 2. Las voy a llevar hacia acá. Voy a copiar. Y las voy a pegar acá. Entonces, para yo poder hacer. Multiplicación de matrices. Tengo que ver nuevamente el tamaño. ¿Cuánto es el tamaño de la primera? 2 por 2. El de la segunda, 2 por 2. Entonces, ¿qué tiene que ser iguales? Ok. Que las columnas de estas. Sean iguales a las filas de la segunda. Eso se tiene que cumplir. ¿Qué tamaño va a quedar? El de los extremos. Entonces, va a quedar una matriz de 2 por 2. Entonces, para yo poder realizar una multiplicación de matrices. Voy a multiplicar este por este. Y va a ser el elemento. Llamémosle que a esa multiplicación. A por B va a ser una matriz C. Entonces, mi matriz C va a ser el elemento C11. Entonces, ¿qué va a dar de resultado? Bueno, va a ser 3 por 0. Más 0 por 1. Y eso sería el elemento C11. Miren, jóvenes. Entonces, ¿cuánto va a dar ese resultado? Para el elemento C11. Cero. De ahí nuevamente. Me estoy moviendo en el mismo. Esto me dice a mí el reglón. Corrijo acá. No sería el elemento C11. Sería el elemento C12. Por cómo lo tomé. Este de acá. Esto de acá me define el reglón. Y acá, como me mueva de manera vertical. Me va a definir a mí la fila. Entonces, si yo quiero el elemento C11. Voy a multiplicar todo el primer. Voy a tomar esta fila. Y voy a ir multiplicando por esta columna. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Va a ser la suma de este por este. Más. Este por este. Entonces, el elemento C11. Va a ser. Tres. Por tres. Más. Menos uno. Por uno. ¿Cuánto da eso? Nueve menos uno. Eso va a dar. Ocho. Y sería esto de acá, ¿ve? El elemento C12. Ya lo habíamos calculado arriba. Daba cero. ¿Se entiende, jóvenes? La multiplicación de matrices. Ahora. Si yo quiero determinar el elemento. C21. Bueno. Cambio el. Cambio el. El reglón. O la fila. En la columna A. Me muevo a esta. Con eso estoy diciendo el reglón 2. Y para hacer referencia a la fila. Pues tomo toda esta de acá. Entonces ese sería el elemento. C21. El que iría acá. C21. Entonces. Para poder yo calcular eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno. Voy a fijarme. Y sería. El elemento. C21. Sería. Menos uno. Por tres. Más. Dos. Por uno. Esto me da como resultado. Pues esto da menos tres. Más dos. ¿Cuánto sería ese resultado? El segmento C21. Menos uno. Entonces esto sustituiría aquí. Ahora. Me hace falta el otro. ¿Sí o no? Entonces voy a seguir tomando este mismo. Este mismo. Reglón. Solo que voy a variar. La fila. En la matriz B. Ahora va a ser esta de acá. Entonces. Con la primera matriz. Voy definiendo mi reglón. Con la segunda. Voy definiendo la fila. ¿Se entiende eso? Ahora. ¿Por qué debe. Tiene que ser el mismo orden? Porque si ustedes se fijan. Este. Por este. Contienen el mismo orden. Porque. Vaya. Si no fuera el mismo orden. Puede que los primeros elementos. Sigue. Sigan multiplicando. Pero va a llevar a un punto. Que no va a quedar. No va. A resultar. Pues. Ser dicha multiplicación. Va a quedar. Se va a quedar sin elementos. Y en este caso. Pues no los puede rellenar con cero. Entonces. Para el último elemento. C22. ¿Cómo sería jóvenes? Sería este. Por este. Esto hace referencia a la fila. Y esta es la columna. Entonces. ¿Qué fila es la que estoy tratando en la matriz A? La fila 2. Y acá. La columna 2. Entonces. Sería el elemento. C lo definí como el producto de A por B. Entonces. Sería el elemento C22. ¿Cómo lo defino? Bueno. Parto como. Menos 1. Por menos 4. Más. Más 2 por 1. ¿Cuántos serían los elementos jóvenes? Esto sería positivo 4. Más 2. El elemento C22. ¿Cuánto da? 6. Y miren. Será. ¿Cambiará el producto de matrices? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? ¿Cambia o no cambia? A ver, Miski. ¿Qué me dice? Sí, profe. Cambia. Lorena Garrido. Sí, cambia, profe. Linda. Sí, cambia, profe. Ahora. Pregunta. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Ya les voy a presentar una imagen. Yo sé que esta parte de acá. Me porto un poco confusa. Sí, dígame. Sería bueno que explicara otro de multiplicación. Porque es ocasional. Ok, permítame. Entonces voy a buscar otro. Y ahorita lo explicaría. Lo que sí se tiene que cumplir es eso. De que la columna de la primera matriz. Con la fila de la segunda. Sean iguales. Entonces. Tienen que determinar el tamaño. Está este, miren. Ya le voy a decir. Este de acá. Este encaja. Me da una matriz A nuevamente. Y puede ser de 2 por 3. 3, 4, menos 3, 1, menos 5, 2, y 2. Y me da una matriz B. Y pues aquí cambia. El orden es de 3 por 2. La otra era de 2 por 3. Entonces sería 2, 0, menos 4, 1, y 7. Entonces si no han copiado el ejercicio. Pues pueden copiarlo. Y después el que desarrollamos anteriormente. Copien el inciso. Por favor. Pero es una pregunta. Ese de multiplicación que hice ahorita. Es del mismo, del 2. O ya cambia. Sí, lo hice del 2. A por B. Sí. Y este que estoy haciendo acá, el 3. Cambia las matrices. Entonces si me cambia la matriz. Pues la multiplicación va a cambiar. Bien. Gracias. Permítanme, ya les voy a compartir la imagen. Entonces ahí se va a ver más claro. De cómo es exactamente el proceso de multiplicación de matrices. Entonces de mi momento. Tal vez ahí se logra ver bien. Creo que no se logra ver bien de la mejor manera. ¿Qué hay? Entonces miren aquí les pone una matriz. Les digo. A1, 1. A1, 2. Y así sucesivamente. Entonces. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el orden se tiene que cumplir. Si yo quisiese. Para poder hacerlo. Pues esto de acá. Voy a agarrar esto. Eso me va a determinar mi fila. Voy a agarrar este de acá. Me va a determinar mi columna. Por el producto. Entonces ese sería. El primer elemento. ¿Qué se hace después? Siguiendo eso. Bueno. Se multiplica este con este. Entonces de ahí se pone suma. Llamémosle. A1, 1. Por. B. 1, 1. Más. Este. Elemento con este de acá. Con el que le sigue. Siguiendo ese orden. Sería el elemento. A, 2, 1. Por. El elemento. B. Aquí me equivoqué. Fía 1, 2. A, 1, 2. Por el elemento A, 2, 1. Y así sucesivamente. ¿Qué me va a definir esto? El elemento C, 1, 1. ¿Por qué? Yo estoy tomando primeramente. Esto de acá. Que es la fila. Y esto de acá. Que es la columna. Entonces. ¿Qué es de forma? Primera fila. Primera columna. Y bueno. Si quiero le tomar el elemento siguiente. Sería. Llamémosle C, 2, 2. Bueno. Sigo tomando siempre la misma. Siempre la misma fila. Y lo que cambio es la columna. Y siempre. Se cumple. Este. Por este. Más. Este. Por este. Más. El que le sigue con esto. Hasta abordar todo. Entonces. Ahorita. Vamos a hacer este ejemplo de. Acá. Esperemos. No del tiempo. Entonces. Vamos a ver. Si nosotros queremos. Abordar eso. Este ejemplo de ahí. La multiplicación de A por B. Pues vamos a escoger. Todo esto de acá. Miren. Todo esto de acá. Y lo vamos a multiplicar. Por todo esto de acá. Entonces. Que vamos a multiplicar. Este. Con este. Más. Este. Con este. Más. Les digo. Este con este. Y esto sería el primer elemento. El elemento. Si nosotros lo definimos como C. C1, 1. Entonces. El elemento. C, 1, 1. Sería. 4. Por 2. Más. Menos 3. Por 0. Más. 1. Por menos 4. Cuánto es 4 por 2. 8. Un número multiplicado por 0. Menos 3 por 0. Pues es 0. Y ahí sería. 1 por menos 4. Menos 4. Cuánto me da el resultado de esto. El elemento C, 1, 1. 4. 4. Entonces mi nueva matriz. Formándola. Me va a quedar de un orden. De 2 por 2. Vamos a ver. Esta es de tamaño. 2 por 3. Y esta de 3. Por 2. Sí. De 2 por 2. Entonces. Esto iría cabe. Ahora. Para encontrar este elemento. Que me falta acá. El C, 2, 1. Este sería el elemento. C, 2, 1. C, 2, 2. Aquí sería 1, 2. Y corríjame. Bueno. Sigo tomando el mismo. La misma fila. De esta de acá. Sigo tomando esta misma fila. Ahora lo que cambio es la. Columna. Esta. Y sigo con la misma idea. Entonces sería. 4 por 1 es 4. Menos 3 por menos 1 es. Menos 3. Haciendo la suma da 1. 1 por 7. Pues es 7. ¿Qué elemento queda acá? Aquí va a quedar 8. 8. Haciendo aquí el paso. El elemento. S, 1, 2. Sería 4 por 1. Más. Menos 3. Por 1. Más. 1 por 7. Eso da ¿Cuánto? 4 menos 3. Más 7. Eso da. 8. Porque esto queda 1. Y 1 más 7. Es 8. Ahora el segmento C2, 2, 2, C2, 1 la cosa. C2, 1 sería. Cambio mi fila de la matriz A y retomo a la columna 1 de la matriz B. Es decir, sería esto acá. Esto. Y lo que multiplicaría sería ahora este de acá. Entonces, ¿Cómo sería ese elemento? Bueno, sería. Menos 5. Por 2. Más 2. Por 0. Más 2. Por 7. ¿Cuánto sería todo eso, jóvenes? ¿Sería menos 10 más 14? Sería solo positivo 4. ¿Sí o no? Porque esto sería menos 10. 2 por 0 es 0. Acá sería 14. Menos 10 más 14. ¿Cuánto sobra? Son de diferentes signos. Sobra 4. ¿Qué es esto de acá? ¿Y qué me hace falta, jóvenes? ¿El elemento qué? El C2, 2. Entonces. Creo que lo voy a hacer acá. Sí. Aquí lo voy a hacer. C2, 2. Entonces, nuevamente. Sigo tomando esta fila. ¿Y qué es lo que varío? La columna. Ahora voy a tomar esta. De aquí, ven. Lo estoy subrayando. Entonces, siguiendo con ese orden. Sería. Menos 5. Por 1. Más 2. Por 1. Más 2. Por 7. Ok. Vamos a ver. Aquí me. Permítanme. Creo que me equivoqué. Sí, en este elemento. Aquí era menos 4. Entonces, esto lo cambia. Y sería menos 8. Miren. Ahí, disculpen. Entonces, no sería positivo 4. Sino que sería menos 18. Que sería este elemento de acá. Ahí, disculpen el error. Y esta, pues siguiendo, sería 4 por 2, 8. No. Sería. Aquí me voy a ubicar. Sería menos 5 por 1. Pues da menos 5. 2 por 1, 2. 2 por 7, 14. Sería. Menos 4 más 14. Sería positivo 10. Verifiquen. Para esto del asterisco. ¿Cuánto sería? Sí, profe. Positivo 10. Y miren. Esta es la matriz que forma. Entonces, ¿se logró entender, jóvenes? La multiplicación de matrices. División de matrices no existe. ¿Se entiende la suma, resta, multiplicación de matrices? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Juan? ¿Qué bien, Altair? ¿Gaurila Rodríguez? ¿Jafet Núñez? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Qué dicen? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, copien eso y, bueno, tarea tampoco no les voy a dejar hoy. Pero sí, me gustaría que vayan a repasar eso y lo que hemos visto. Y si no han visto los videos, pues, mírenlo. Gracias. 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 Gracias.